Íbamos una tarde bicicleteando, pedaleando para Ascochinga y con nosotros pedalea un veterano de Malvinas. Entonces sale la conversación de que cada vez participaba menos gente de los dos de abril. Bueno, un poco le atribuimos al tema de la pandemia del año pasado, pero notamos así como cierta tristeza en él. Y bueno, surgió la idea de, ¿por qué no hacemos una bicicleteada para el 2 de abril? Y a eso le fuimos adicionando la idea de que participen todos, los que volvieron y los que quedaron en Darwin, en el cementerio de Darwin. Y bueno, ¿cómo es esto? Van a participar los veteranos que volvieron, los que pueden andar en bici y los que no también, porque ellos van a ir en unos vehículos junto con nosotros. Y los que quedaron en Darwin van a participar con cada ciclista que se anote. Porque cada ciclista va a llevar inscrito el nombre de uno de los caídos. Entonces de esa forma en estos 40 años queremos que estén presentes todos. Los que volvieron, los que quedaron, la familia de estos héroes que tenemos, porque por muchos años se usó los chicos, los chicos de la guerra, los chicos de Malvinas, pero como vos lo dijiste bien, muchos años a los chicos les dieron la vuelta a la cara y les costó mucho volver a insertarse en la sociedad y que la sociedad los acepte como héroes, no como loquitos de la guerra como se los tiraba muchas veces. Entonces, un veterano una vez me dijo, no nos gusta que nos digan es combatiente, porque nosotros seguimos combatiendo, seguimos combatiendo en lugar y en la sociedad y si la patria nos llama, vamos a volver a combatir por la patria. Somos veteranos de Malvinas. Y como yo, hay muchos que consideran de la misma forma, la guerra de Malvinas no terminó. Bueno, lo que hubo fue una batalla bélica. Ahora, la guerra continúa en otras esferas, que es la que, la diplomática, la que cada gobierno de turno debe hacerse responsable de mantener vivo, que eso son nuestras islas, son nuestra territoria. Y bueno, la idea de esto es que participe toda la familia. Como vos lo dijiste, yo en esa época estaba en la primaria, tenía 12. Y yo le he contado a mis hijos lo que fue la guerra de Malvinas y por qué fue y a causa de qué. Pero hoy vos agarrás a un chico y le preguntás cuál es la situación de Ucrania y Rusia y te lo saben decir. Pero vos le preguntás sobre Malvinas y lo único que saben es que hubo una guerra y que no debía haber ocurrido, como tampoco debe estar ocurriendo la guerra de Rusia y Ucrania. La violencia no es el camino, pero nosotros no somos un país bélico. Los antecedentes están claros que la única vez que tuvimos conflicto o a punto de entrar en conflicto bélico fue con Chile y después Malvinas. Estados Unidos vive en guerra, pero ellos tienen toda una organización para atender a sus veteranos que vuelven de distintas participaciones. Nosotros tuvimos una sola y no hicimos mucho por ellas. Entonces, bueno, la idea de no tapa... ¿Cómo es que dice el dicho? No tapemos el sol con la mano. Exacto. Pero sí que le vamos a hacer un poquito de sombra y tratar de darle una caricia a ellas. Bien. Bueno, la iniciativa, obviamente, en nuestra región tomó fuerza, pero recordemos cuántos son nuestros héroes caídos en Malvinas. Bien. Son 649. De los 649, ¿cuánta gente se anotó para participar? Bien. Nosotros tenemos un formulario Google, un link, y hasta ahora llevamos 170. 170. Pero tenemos gente que nos ha consultado, que todavía no se ha inscrito. Y lo bueno es que esto no queda en la región, porque... Hay gente que nos... Cuando vio tu nota, en las redes nuestras también nos hablaban desde otros puntos de la provincia. Yo, sin autorizaciones, pasé tu número. Sí, sí, sí. Porque creo que es bueno que esto, que es novedoso, pero que tiene un contenido muy fuerte y va más allá de lo deportivo, se contagie, ¿no? Sí, sí. Bueno, mediante eso nos contactaron el grupo Apedal de Tío Pugio y ellos vienen desde Tío Pugio. Ayer me llamaron para decirme, mirá, porque bueno, yo quería ver dónde los recibimos, en qué vehículos vienen. Entonces me dicen, mirá, estamos buscando un colectivo y un camión para llevar las bicis y podamos ir. O sea, ya no vienen tres camionetas con cuatro o cinco. Y bueno, después viene... Tenemos dos ciclistas que vienen en su bicicleta adaptada, que uno es muy conocido acá, Ariel Atamañuc. Y después viene Zampa, que viene de Rosario, que él es gendarme, que sobrevivió al accidente que hubo en la Patagonia, donde murieron varios gendarmes y él quedó, bueno, en una situación de silla de ruedas, pero él anda en su bicicleta adaptada, así que él también viene. Así que ha ido más allá del departamento Colón esto. Recordame, Jorge, cómo deben hacer aquellos interesados que de pronto no sabían y quieren tener datos para inscribirse. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros creamos una cuenta de Instagram que se llama Rodado 50, que es el grupo de ciclistas que organizamos, y ahí subimos el link. Y bueno, de todos modos, ahora te lo voy a dejar para que en la página del canal lo sumen. Es inscribirse, lo único que tienen que cargar son los datos personales y aclarar si viene con un menor para, bueno, uno toma los recaudos con respecto a eso. Gracias a la predisposición de los municipios que nos están brindando el apoyo de forma incondicional, vamos a tener la cobertura durante todo el trayecto que es Calle 9. Sale desde la Casa de la Cultura e Historia del Bicentenario. Exactamente. En un principio fue ese el punto de partida y después, porque bueno, a ver, no pensamos que iba a ser tanto esto, pero mantenemos por ahora ese lugar. Y Calle 9, Avenida San Martín, Avenida Juan B. Justo, doblamos hacia la calle Córdoba para pasar por la Plaza de Jesús María, Cleto Peña y de ahí hacia Cinsacate. Que vamos a tener que hacer, paso obligado, un desvío por el puente San Cayetano por lo que está pavimentándose. ¿Y hacia la calle San Cayetano completa o dobla luego? Nos volvamos en la calle Tecino, Lucas Tecino creo que se llama, y bueno, y ahí el Camino Real. Y ahí se nos acoplan las agrupaciones gauchas. Que vos me vas a decir, ¿qué tienen que ver las agrupaciones gauchas con esto? Bueno, en el año 1833, cuando los ingleses nos roban las Malvinas, al poco tiempo hubo un gauchaje que vivía en Malvinas, que es una historia muy conocida, que es el gaucho Robledo, con otros se sublevan, cortan el mástil e izan la bandera argentina. Los británicos lo toman de vuelta prisioneros, lo fusilan, y ese fue el único antecedente hasta el 2 de abril del 82, donde por medio de la fuerza quisimos recuperar las Malvinas. Entonces, ellos también tienen que tener su lugar, porque históricamente el gaucho participó en todas las epopeyas de nuestro país. Así que bueno, también van a estar ellos. Bueno, recordame los horarios para el día 2 de abril. Bien, 16 horas, salimos desde la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en la calle 948, y lo que le pedimos es que estén un ratito antes aquellos que no se alcancen a inscribir, porque hay que cargar las planillas para el seguro y tener un registro de los participantes. Bien, bueno, yo creo que los 649 van a estar. Sí, sí, ojalá. Creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Lo bueno y la intención de esto es reflotar, mañana se cumple el Día de la Memoria, de un hecho triste en la República Argentina, pero también hay que tener memoria de aquellos que ofrendaron la vida por la patria, y que la memoria no tiene que ser parcial, y que en la Guerra de Malvinas hubo todas las condiciones sociales de nuestros soldados, porque el servicio militar en esa época, conocido como la Colimba, juntaba a todos las condiciones sociales y eran todas una sola cosa. Y en esta oportunidad fueron soldados que defendieron a la patria, desde el más rico al más pobre, del más intelectual al analfabeto, porque lo hubo en su momento. Y no hay brecha en esto, no debería haber brecha, como se dice. Los argentinos teníamos que en estas fechas muy especiales estar todos unidos, más con Malvinas, porque nos han robado un territorio que nos pertenece. Y murió mucha gente joven. Pero esos jóvenes en esa época tenían otros valores muy distintos. Yo con esto estoy trabajando con la lista de los caídos, y el promedio de edad son los 24 años. Y hay una carta del Teniente Esteves, que él tenía 24 años, 25 cuando murió, y la carta le inicia, padre, cuando estés recibiendo esta carta, yo estaré dando cuentas a Dios nuestro Señor. Entonces el tipo ya le tenía clara a qué iba y qué le iba a pasar, y por qué iba. Entonces, muchos valores se están perdiendo, y con esto queremos reflotar unos, que es el amor a la patria y el respeto a nuestros héroes. Hoy los chicos son otros tiempos, yo los reconozco, soy padre y soy abuelo. Pero vos viste que a mí me duele ver un anciano que no le den el asiento en un colectivo, o una embarazada que no le den el asiento en un colectivo. Y esos son valores que se están perdiendo. Entonces, bueno, un poquito es eso, reflotar el respeto y el amor a la patria. Bien, recordemos la página donde pueden inscribirse, más allá que la vamos a estar promocionando por las redes sociales del canal. Bien, bueno, en el Instagram de Rodado50, o si no, buscan Jorge Aquino en mi Instagram, también ahí yo lo he subido. Bien, gracias Jorge por venir. No, gracias a ustedes por permitirnos difundir esta idea y este granito de arena a esta causa.